Hostia Ahí va Hostia ¿Pero qué es esto? ¿Dónde se han flipado o qué? Hola, ¿cómo se llama de aquí, tío? Ayuda, dice Sí, ya para que ayude a alguien Hostias, ¿cómo están estos? Estos, tú Vale Esta que es Es que es peor que la mía, tío Ah, pensé que era un enemigo gordo, ¿eh? Su, quieto Ay, allí hay algo así, algo bonito Como tal, no pega O sea, no mata un tiro a cabeza Pero bueno, entiendo que es para dificultad Y porque será así el arma, vaya Hay que hacer así, gente con tranquilidad Vamos despejando tranquilamente todo No hay prisa ninguna No se huyeis por encima, pero claro Por debajo hay cositas Parkour Hostia Se ha marcado, se ha marcado a ellos Ha muerto No me ha muerto ni importa Hostia, hostia, hostia Vamos para detrás Sorry, tío, mucha niebla Hoy va, voy a hacer la rega Se lo ha pillado ese, tú Hostia, no se ve nada Gente, vaya puta Ni hebla Tengo que matarlo 100% No me pegas, cabrón Voy a fumar más Perro Perro Hostia, no me subía de arriba Vale, os gustos, os gustos Eh, a ver, no estaba ahí encima, pero bueno Suena, tío Sigue a matarlo, vamos Vale, vamos a recuperar la vida que podamos Ok, con tranquilidad Las alarmas de coches Vale, poquito con las alarmas de coches Este ahí lo tenemos A tu casa, titán Muerto No Se ha ido tú, cabrón Se ha ido Vale Mira el puto Esto, eh, tú Eh, eh ¿Qué ha pasado? Ah, pensé que era mi compañero, tío Ah, por culo Vale, es el coche de policía Ese el que va a meter la alarma Arrancar la cura Traerá la horda Vale, vamos a ver qué es esto Munición ¿Esto qué es? Granada aturdidora Es que la tengo una buena, gente Uy, vale Podría haber comprado dos granadas de tubo Gente Que no me acordaba, tío Ah, una ganzúa, claro Y este en tuyo que será peor que la mía Sí Que la mía está hasta gorda, eh Esto, más cosita, ¿no? Eh, abre la cajita, vale Uh, la Vector Le encantaría el pablete, eh ¿Esta física? Me voy a meter una cartita Vale Pues... Estamos listos ¡Opa! Ah, coño, no tengo ni que regalar Puntería Potencia Manejabilidad Vale ¿Tú nasce 18? No ¡Hostias! Va, subíse al coche, tú ¿Cómo se me subió al coche? ¿Para qué? ¿Puedo subirme al coche, tío? ¿Se ha subido? Ahora va Mierda Cabrón, anda que ya tarda mucho este en tirarse Su puta madre Vale Vámonos Me sona una triple explosión Vale, bien Voy a un cóctel, en verdad Podemos ir avanzando Podemos ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Muy buena esa ¡Buff! ¡Madre mía, gentita! ¡Buff! ¿Cómo he esperado que me come? Si estuviera ahí Acubierto Bien safe Para continuar Vale, hemos continuado O sea, hemos... Vamos a echar esta, perfecto Voy a meter a la secundaria Tía, ¿cómo suena esto, tú? No sé si lo escucháis Qué fuerte el plan ¿Cómo es, bata? No sé si lo que se va a hacer Vale, recargamos ahora que vengan por atrás Vale, cúrate, amigo ¿Cómo vamos? Podría meterle las ventas Buah, es que estamos todos súper jodidos de vida Por eso no puedo curar tampoco a nadie Es que, bueno, tampoco sé cómo funciona del todo el tema de las ventas y tal ¡Eh! Oh, fuck, sorry Sorry, tío Puto reflejo, gente Eh, puah, me tengo que curar yo de solo, tío Vale, se claro Es la puta mierda esta Temporal Hostia el fuego, tú Menos mal que le he pegado a eso Vale, definitivamente tenía que pegarle a eso, tú Mira algo gordo, ¿eh? Balas no demasiadas Voy a salir de aquí Un segundito Estamos todos sin balas, ¿eh? Segundo veo Sí, estamos todos sin balas porque van todas las pistolas Sí Van todas las pistolas, tú Porque significa que no tienen balas ninguno Vaya filadero de la muerte, tú, aquí O sea, eso ya no es solo que dispares ahí, ahí tal Bueno, esos no son pájaros como tal, ¿no? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Es que pasa sin que salte ninguna medaza A ver, se nos va ¿Viene algo gordo detrás? No, no, vale Bueno, en verdad sí que se escucha Ah, los pajaritos, no podemos hablar Ahí va Todo momento no, vale Vale Es que la de tubo, o sea, esta de aquí es una... Consideran los monos del COD, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no atraen a los gordos O sea, no... No les hacen nada a los gordos Vale, no podemos ir por aquí porque están los pajaritos Vale, ojito, vale, vamos Debo todo creo que vamos bien, ¿eh? Curta será Es que guapo se ve Visualmente gente que os parece Está muy guapísimo, ¿eh? Marcaba este Hostia, perdón Vale, menos mal Como estamos de vida Un poco jodido Vale Último cargador, gente De la M4 Vale Vale, aseguramos Seguramos primero a la derecha Para que nos pueden venir Para la espalda Y... Estamos un poco Vale Eh... Oh, bueno Ha traído... Vale, viene a los dos Quita eso Perdón, compañero Vamos, para atrás, para atrás Lo que podemos hacer es que sí Vida Vale, eso los atraerá Perfecto ¿Moren todos allí? Sí, vale Salta, perro, salta No podemos dejar, compis, tío Hay que seguir aquí unido, tú Pase lo que pase Cueste lo que cueste Vale 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 Ok, vamos a salir De aquí, gente Mucho ojito a todo esto Ahí va No es mal que lo he movido así En el último momento Una escopetilla Una escopeta renta Pero claro Para lo que queda Yo creo que no... Iba a pegarle a este Al relic Con calma Viene algo gordo, ¿eh? Vale, saco esto Ha muerto ya Eso es muy bien fácil, ¿eh, gente? O eso creo Vaya Vamos a ver, compito Vale Vale, hay que ir Para provisionarse Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? ¡Ay, paparito! Los civiles Como nos han morido Uf No, no, no ¿Qué dices? Ha recortado el odio, tú Cuida, amigo Que ha tocado Cuida que viene ¡Hostia, gordo! ¡Corre! Puta madre Estamos todos tocados Pero bueno, en principio Diría que queda bastante poco Para pasárselo Vale, ese era el que más Me ha tocado los huevetes Menos mal, tú ¡Vamos juntos! ¡Y unidos! Vámonos, vámonos Vámonos, aquí no pasa nada Voy agachando Tenemos que ir avanzando, amigos No pasa nada Cuidado, fuego, amigo Perdón ¿Estás bien, amigo? No preocuparse Vale ¡Eh! ¡Cementerio! Hostia Escucho uno gordo Un poco para atrás Escucho uno gordete Lo tenemos ¡No he fallado! ¡Corre! ¿Ha muerto alguien? No, no, vale Me cago en su puta madre Vale, me libero ¿Pasa nada? Vale, menos más O sea, a ver De todos los que puede coger Realmente a mí es el que menos le afecta Porque yo me puedo liberar De todo eso Efectivamente Vaya costa el monotón Más guapo que he tirado La gente Habéis flipado ¡Oh, guía de eso! Vale Vale Dos cincuenta y seis Llevamos bastante Jodidos Ah, este camión tiene balas Cuidado, amigo Vale Al abrir la puerta de refugio Traerás una horda A su puta madre Hostia, de hecho hay gente dentro No, 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 no Ahora, tío No abras, no abras Hay gente dentro, tío Hay gente dentro, eh, tío Hostia Ahí va Hostia ¿Pero qué es esto? ¿Dónde se han flipado o qué? Al lado ¿Cómo el coño se llama de aquí, tío? Ayuda, dice Sí, ya para que ayude a alguien Puta madre Dos, tres Joda Cuántos hay, cuántos hay, cuántos hay ¿Vale? Vale, tiene uno gordo con él ¿Vale? Eso es bueno Vale, gracias Gracias, amigo Se va a dar alguna, tú Madre de perro Este es el armario Para curar todo este armario, tío Cuidado, chaval Cabrón, intento curarme, tío Tengo balas Una de mierda Tengo un cargador igualmente Si quieren tablas Bueno, tengo tablas, tío Tablas, venga, venga Tablas, tablas Ah, que son estas tablas, tío Vale Vale, vale, vale Entiendo Vale Es que se pasa que somos medio imbéciles, tío Va a poner cosas No pasa nada Un poquito Te curo, chaval, te curo Vale, 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 vale No pensé que era el enemigo, tú Vale, venga Let's go Lo tenemos Let's go Dios Esta está guapa Me ha molado mucho, eh Gente, esta así Esta última así En la vaina esta, tú Esta última así Defensita y la iglesia Ha molado mucho, tío Pase que habéis visto Lo que ha sido de dentro Lo que ha sido de dentro Te digo una cosa Hostia, además de los 78 Pues de puta madre, tú Muy buena Muy, muy bien Lo malo que a la vez ha sido bueno Es que los nuestros O sea, los tres Se han quedado todos juntos Todos en el mismo recinto Y muy poquita gente Se ha ido conmigo Entonces me los he podido cargar Y poco a poco, ¿sabes? Vale, pues listo Let's go ¡Suscríbete! 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 Gracias.